¡Ey amigos! ¿Queréis reventar Jais a lo largo de la galaxia? ¿Queréis ser los dueños del jovido imperio? ¿Queréis hacer Scratch con la República y meterle vuestros al láser a la princesa Leia aunque sea vuestra hija? Pues prestad atención porque en este tutorial aprende a hablar como Darth Vader. Yo inventé este sistema hace unos años para ligar con chicas flicks en el salón del cómic y la verdad, de resultado, la última me regaló esta camiseta con su foto. ¡Jo! ¿Está buena, verdad? Bueno, lo primero que tenéis que hacer es agenciarles una cajetilla de papel de arroz. Hay un montón de marcas en el estanco, pero ya que soy un poco posh, soy fiela mía. ¡Ja! Es esta. Cogéis la cajetilla, sacáis un papelito y pensáis en vuestra frase favorita de Darth Vader. Hay un montón, pero yo voy a por el clásico. Una vez pensada la frase, cogéis el papel, humedecéis con vuestra salida por la parte con pegatina, tal que así. ¿Vale? Lo pegáis en vuestro bigote, sujetéis con vuestros dedos y habláis. Yo no soy tu padre. Acojonante, ¿no? Bueno, es un poco complicado, pero compétese el tío con mayor nivel de medicamentos de la gracia. Buenas noches y... un especial no.